Son cerca de seis viviendas las que se encuentran en peligro de colapsar debido a la cárcava. De acuerdo con los habitantes de la colonia Santeduvige, personal de la alcaldía de Ilopango se encuentra trabajando en la zona. Necesitamos que quede un trabajo bien hecho y que cambien la tubería desde el principio hasta allá al fin donde está el tubo que atraviesa la calle, que bota el agua al barranco. Pero ese tubo está tapado porque rebalsa el tragante y ya dañó la calle. La alcaldía tomó las riendas del trabajo, hoy trajeron los materiales y todo eso y esperamos en verdad que nos resuelvan eso de verdad. Ellos aseguran que esa cárcava se formó hace ocho días, lo que ha generado temor en varias familias. Quizás todos, porque aquí todos estamos aislados, no podemos salir en vehículo. Por el lado de abajo también se está minando, así que son más casas ahorita, ya van como 20, 25 casas más o menos. A unos cuantos metros de esta cárcava, un tramo de la calle principal ha comenzado a levantarse debido a las fuertes lluvias. Queremos ver si por medio también de lo que ustedes informen, tal vez se les hace un llamado también al MOC, a la alcaldía municipal de Ilopango, que les den más prioridad a esto que está pasando para que no vaya a hacerse más grande el problema. Ellos esperan que este problema pueda ser solucionado lo antes posible. Para Teleprensa Canal 33, Santiago Hernández.